Hola y bienvenidos al programa Estado de la Unión. Soy Estefan Grove, desde Bruselas. Decir que el coronavirus solo ha encubierto las crisis mundiales existentes y no las ha eliminado es una obviedad. Tan solo hay que mirar lugares como Siria, donde la guerra civil, que llega a su décimo año, parece haber sido olvidada. Más de 10 millones de personas siguen necesitando asistencia humanitaria y casi no tienen suficiente para comer. La economía del país es un caos y la mitad de la población no tiene trabajo. En una conferencia virtual de donantes esta semana, la Unión Europea ha prometido destinar 2.300 millones de euros para este y el próximo año. El alto representante de la Unión Europea ha rechazado el argumento de que las sanciones fueron de alguna forma responsables del caos en el país árabe. Las sanciones de la Unión Europea no van dirigidas a la población civil. No se imponen sanciones a la ayuda humanitaria ni a los suministros médicos. Se dirigen a quienes oprimen al pueblo sirio, bombardean instalaciones sanitarias y escuelas y utilizan armas químicas. Un país que no ha prometido ninguna ayuda financiera a Siria es Rusia, que entró militarmente en el conflicto en 2015. Pero no es por esto por lo que este país ha ocupado titulares esta semana. Ha sido por un referéndum que permite al presidente Vladimir Putin gobernar hasta 2036, hasta que tenga 83 años. Si le parece increíble, piense que esa sería la edad del exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, si sale elegido presidente el próximo noviembre. El desastroso manejo de la pandemia por parte de Donald Trump, la reapertura económica y la crisis por el racismo en Estados Unidos le han otorgado cifras desalentadoras en las encuestas y bajos índices de aprobación. Algunos incluso piensan que la prohibición europea de entrada a los viajeros estadounidenses es una especie de venganza por la agresiva postura anti-europea de Trump. En Estados Unidos, una América post-Trump está lentamente entrando en escena. Uno de mis sueños es que el 20 de enero del próximo año, el primer día en el despacho oval, Joe Biden saque su bolígrafo y derogue todas o casi todas las órdenes ejecutivas de Donald Trump, que a su vez revocó muchas de las cosas que Obama intentó hacer. Eso sería bonito. Mucho de lo que ocurra en los próximos meses depende del coronavirus, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. A pesar de algunas oleadas locales del virus, Europa parece tener la pandemia bajo control. Dicho esto, el virus ha dejado una profunda huella en los ciudadanos europeos. Algo de lo que vale la pena hablar. Me acompaña Susi Denison, analista senior del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Bienvenida al programa. Ha sido coautora de un informe basado en encuestas que acaba de ser publicado por el Consejo y que argumenta que Europa, debido a la crisis del coronavirus, se encuentra en un estado de trauma y que sus ciudadanos se sienten solos y vulnerables. ¿Cuáles son las razones? Una de las razones de ese trauma es la propia conmoción del coronavirus en sí. Los europeos hemos observado que se puede ir de la negación absoluta durante los primeros meses a paralizar por completo la economía, nuestra vida social y nuestra forma de vivir en cuestión de semanas. En primer lugar, existe una sensación de decepción con los gobiernos nacionales por la forma en la que han manejado la crisis y una desconfianza en el uso de la experiencia y la autoridad para justificar la toma de decisiones políticas sobre la crisis. En segundo lugar, hay una decepción a nivel europeo con el desempeño de las instituciones actuales. Hemos visto empeorar las percepciones que se tienen del bloque. El 47% de los encuestados piensa que en realidad la UE ha sido irrelevante. ¿La crisis del coronavirus ha reforzado el apoyo a una mayor cooperación europea entre los ciudadanos? Lo que se puede observar de la encuesta realizada es que esta crisis no ha reforzado el apoyo ni por el nacionalismo ni por el federalismo europeo. Más bien ha agitado las nociones de nacionalismo e internacionalismo. Y nos queda una imagen en la que, como he mencionado, los europeos están decepcionados con las actuales instituciones de la Unión Europea, pero siguen creyendo en la cooperación europea. Durante más de medio siglo, los europeos estaban acostumbrados a unos lazos transatlánticos muy fuertes y a una sensación de seguridad común. ¿Siguen los europeos confiando en Estados Unidos después de tres años y medio con Trump? Creo que la respuesta corta tiene que ser no. De nuestros datos se puede ver claramente que la percepción de Estados Unidos como un aliado y un actor ha bajado significativamente durante esta crisis. Así que hay una sensación real de que si antes de la crisis había algunas opiniones encontradas en Europa sobre hasta qué punto Estados Unidos con Trump podía ser un aliado clave, ahora ya no hay más esperanzas. Muchas gracias, Susi Denison, analista señor del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Gracias por sus explicaciones. Es todo por hoy. Soy Stefan Grove y le agradezco su tiempo. Disfrute del verano y manténgase a salvo. Y con eso me refiero a ser consciente de las altas temperaturas récord que incrementan enormemente el riesgo de incendios forestales. Acabamos con unas imágenes de esta semana al este de Estambul, donde los bomberos trataron de apagar un incendio forestal. Un equipo de la televisión turca cubría el momento cuando se vio sorprendido por un helicóptero cargado de agua. Los periodistas supieron mantener el tipo, haciendo gala de un buen espíritu. Hasta la semana que viene.